Capítulo 15. Sillas. ¿Cómo deletrearle respeto a su esposo? Señoras, ya hemos llevado a sus esposos en un recorrido a través de pareja, para ayudarlos a ser hombres más amorosos. Ahora es su turno. En los seis capítulos siguientes la llevaremos en un recorrido a través del acrónimo Sillas, para darle pautas bíblicas y prácticas que le ayudarán a ser una mujer más respetuosa. Las esposas no necesitan mucha preparación sobre cómo ser amorosas. Es algo que Dios puso dentro de ellas, y lo hacen naturalmente. Sin embargo, necesitan un poco de ayuda con el respeto. La parte 1 contiene muchas cartas de esposas que descubrieron el tremendo poder de dar respeto incondicional a sus esposos. Hay que admitir que este es un término extraño para muchas mujeres, y que, aunque haya aceptado la idea de que su esposo quiere y necesita respeto, resulta un concepto difícil de poner en práctica. La carta de esta esposa representa lo que sienten muchas mujeres cuando intentan salir del ciclo alienante para entrar en el ciclo energizante. Dice así, Aplicar el concepto de respeto a mi matrimonio me resulta bastante extraño, y he tenido que esforzarme para hacerlo. Siempre pensé que solo necesitaba amar más. Qué revelación para mí, porque amar más no daba resultado. Gracias una vez más, estoy tan entusiasmada por el lugar al que se dirige nuestro matrimonio, a partir de aquí, a medida que aplicamos lo que hemos aprendido. Tengo una nueva energía para nuestra relación. Proveer la demás energía para su matrimonio es exactamente de lo que tratan los capítulos siguientes. Sillas es un acrónimo que representa seis valores importantes que tiene su esposo. Conquista, jerarquía, autoridad, discernimiento, relación y sexualidad. Cada uno de estos valores se tratará en un capítulo breve. En conquista, usted aprenderá a apreciar su deseo de trabajar y lograr. Jerarquía, trata sobrevalorar su deseo de proteger y proveer. Autoridad, examinar lo que significa apreciar su deseo de servir y liderar. Discernimiento, se considera como apreciar su deseo de analizar y aconsejar. Relación, la ayudará a entender su deseo de una amistad hombro a hombro. Y en sexualidad, se explica su deseo de intimidad sexual. En esas seis áreas, usted aprenderá a deletrear respeto a su esposo. De acuerdo, respeto incondicional para algunas mujeres suena casi como una contradicción. Después de todo, él debería ganarse el respeto, no recibirlo incondicionalmente. Como muchas mujeres parecen pensar. Desde que comencé a enseñar la conexión entre amor y respeto, he luchado por ayudar a las esposas a ver lo que el respeto incondicional puede hacer por sus esposos y sus matrimonios. Darle a su esposo esta clase de respeto es sin duda la forma de recibir amor incondicional de su parte. Pero para las mujeres aún sigue siendo difícil de comprender. Aquí hay dos informes de esposas que están cosechando los resultados. El primero dice, Yo intentaba conseguir un poco de amor y afecto. Una noche, hace varias semanas, me dijo por centésima vez, tú nunca me escuchas. Como explicación por el trato frío de todo ese mes. Aquella noche volví a escuchar, decir, y finalmente entendí lo que quería decir. Todo lo que yo estaba haciendo era fastidiarlo. En mi intento por acercarme a él. Inmediatamente cambié mi método y tomé conciencia de mis decisiones y sus consecuencias. Y el resultado ha sido maravilloso. Él se ha mostrado muy amoroso. El segundo dice, Estoy agradecida por este concepto de respeto incondicional. Porque ahora siento que puedo corresponder, en una forma que es significativa para él, todo el amor que me da. Como practicante de artes marciales, he aprendido mucho acerca del respeto. Solo que no me daba cuenta de que era un lenguaje. Estoy aprendiendo a comunicarme de manera más efectiva con mi hijo adolescente también, gracias a esta nueva comprensión del respeto. Subtítulo número 1. ¿Cómo usar el test del respeto con su esposo? Cuando comencé a enseñar la conexión entre amor y respeto, solía hablar a diversos grupos y citarles los pasajes claves. Efesios capítulo 5, versículo 33, donde dice, La esposa respete a su esposo. Y 1 Pedro, capítulo 3, versículo del 1 al 2, donde dice, Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Pero francamente, muchas mujeres descartaban estos versículos de manera casi displicente, señalando que tanto Pablo como Pedro eran hombres. ¿Cómo podían saber cómo se sentía una mujer? En lugar de predicar sermones sobre el tema de no rebelarse contra la escritura inspirada, ideé un método para poner a prueba el concepto de respeto incondicional con sus esposos. Como es lógico, lo denominé el test del respeto. Pedí a un grupo de esposas que dedicaran un momento a pensar en algunas cosas que respetaban de sus maridos. A algunas de ellas les llevó bastante tiempo, pero finalmente lo lograron. Entonces les dije que fueran a casa, esperaran hasta que sus maridos ya no estuvieran ocupados o distraídos y les dijeran, Hoy estuve pensando en ti, y en varias cosas de ti que respeto, y solo quiero que sepas que te respeto. Después de decir esto, no debían esperar ninguna respuesta. Solamente debían mencionar que tenían que ir a hacer algo y darse vuelta para retirarse de la habitación. Luego tenían que esperar a ver qué pasaba. Una mujer me contó que, después de decir a su esposo que lo respetaba, ella dio media vuelta para irse, pero no logró llegar hasta la puerta. Él prácticamente gritó, ¡Espera! ¡Regresa! ¿Qué cosa? Afortunadamente, y esto es importante, ella estaba preparada para decirle lo que respetaba de él, y procedió a hacerlo. Después de terminar, él dijo, ¡Guau! ¡Oye! ¿Puedo llevar a la familia a cenar fuera? La esposa se quedó estupefacta. Su esposo muy rara vez había llevado a la familia a cenar fuera. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Le expliqué que el primer y fundamental impulso es servir, especialmente en respuesta a sentirse honrado. Ella lo honró, y él quiso hacer algo al respecto. La esposa le pidió si podían dejarlo para otro momento, porque los hijos tenían compromisos esa tarde, y él estuvo de acuerdo. Unos 15 minutos más tarde, sin embargo, ella oyó ruidos de ollas y cacerolas en la cocina. Cuando fue a ver, encontró a su marido preparando la cena. Él nunca había hecho la cena. Nunca. Esta era su primera vez. Una vez más, estaba sirviendo. Días más tarde, esta esposa nos escribió nuevamente para decirnos, ¡No me van a creer! ¡Está en el lavadero! ¿Tiene algún otro de esos test de respeto? Quizá hasta me dé un viaje en crucero por esto. ¿Podría una esposa usar el test del respeto para manipular a su marido para que la lleve a un viaje en crucero? Pues es posible, pero esta esposa no es culpable de manipulación. Ella trató de expresar respeto a su esposo sinceramente y dio resultado más allá de sus expectativas. Para repetir lo que dije antes, un esposo que básicamente tenga buena voluntad, servirá a su esposa, cuando ella lo respete por quien él es. Estoy convencido de que la clave para motivar a otra persona es satisfacer su necesidad más profunda. De acuerdo, quizás no todas las esposas obtengan las mismas respuestas que recibió esta mujer. Puede que algunos esposos mediten sobre el test del respeto por un tiempo y digan algo después. O quizás no digan absolutamente nada. Lo importante es que usar el test del respeto significa dar un paso de fe. Es admitir que usted entiende lo que Dios dice acerca del respeto incondicional hacia su marido. Usted le muestra respeto sin importar cuál sea su respuesta. Subtítulo número 2 Esté preparada para dar las razones por las que lo respeta. Cuando una esposa dice a su marido que hay varias cosas que respeta de él, la mayoría de los maridos, después de recobrar el conocimiento, preguntarán enseguida, ¿Qué estabas pensando? ¿Qué quieres decir? ¿Qué es lo que respetas de mí? Una esposa debe estar preparada para responder estas preguntas honesta y genuinamente. No espere expresar sus palabras de respeto, huir a las montañas y esperar que él nunca lo vuelva a mencionar. Confía en mí, eso no sucederá. Pero, ¿qué pasa si una esposa simplemente no sabe qué decir? Hemos hablado con muchas esposas que admiten que no hay nada que en realidad respeten de sus maridos. Pero generalmente, una esposa que dice esto está demasiado enojada o quizás demasiado desanimada para pensar en lo que podría respetar de su esposo. Primero, esta clase de esposa debe preguntarse, ¿Mi esposo, tan ajeno y desamorado, es un hombre que básicamente tiene buena voluntad? Si la respuesta a esta pregunta es sí, en cualquier grado, entonces esta esposa puede empezar a hacer su lista. Esto la ayudará a darse cuenta de que su esposo fue hecho a la imagen de Dios y de que tiene atributos dados por él que son dignos de respeto. Por ejemplo, él desea trabajar y lograr cosas y proteger y proveer para su familia. Desea ser fuerte para liderar en el buen sentido de la palabra. Veremos estos y otros atributos masculinos en los capítulos que siguen. El punto es este, vea lo que él desea, no su desempeño. A continuación, hay algunos pensamientos para comenzar. Usted puede expresarlos con sus propias palabras. Primero, cariño, te respeto por cómo te levantas todos los días y vas a trabajar para proveer a nuestra familia. Eso no es una opción, tienes que hacerlo y lo haces. La segunda palabra que puede decir es, cariño, te respeto por tu deseo de protegerme y de proveer para mí y para la familia. Pienso en todos los seguros que debes pagar por nosotros. Sé que las cuentas a veces son una preocupación para ti y te admiro por tu compromiso. La clave es concentrarse en lo positivo en lugar de recordar siempre lo negativo. Una esposa debe tratar de ver lo que Dios ve. ¿Su esposo es un hombre de buena voluntad? Póngase en contacto con esa realidad y exprese respeto por eso. Hay un pasaje en las escrituras al que a menudo hago referencia cuando habla acerca de la buena voluntad en el matrimonio. Y es primera de Corintios, capítulo 7, versículo 33 al 34. Pablo da por supuesto que las parejas casadas de Corinto tienen mutua buena voluntad. Él señala que un hombre soltero tiene más tiempo para hacer la obra del Señor, pero que un hombre casado tiene cuidado de cómo agradar a su mujer, en el versículo 33. Así también la mujer tiene que tener cuidado de cómo agradar a su marido, en el versículo 34. Un esposo benevolente no intenta desagradar a su esposa sino de agradarle, como dice Pablo claramente en primera de Corintios, capítulo 7, versículo 33. A la esposa que no se siente amada siempre la insto a ser lenta para afirmar que su esposo es desamorado o que no quiere amarla. Eso es imputarle a su marido una motivación malvada, lo que es un juicio sumamente drástico. Es verdad, quizás su marido no sea lo amoroso que debería ser, pero no está tratando de desagradarle o de ser desamorado de manera consciente, intencionada o habitual. En esos momentos en los que el esposo no agrada a su esposa o la esposa no agrada al esposo, es de gran ayuda tener presentes ciertos pasajes bíblicos. Primero, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo, capítulo 26, versículo 41. Y el siguiente es, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20. Cuando un esposo se enoja o se pone terco, su esposa debe darse cuenta de que él no se ha propuesto lastimarla. Él trata de ser bien intencionado y desea tener un matrimonio feliz. Y como quiere un matrimonio feliz, las esposas que pongan a prueba el test del respeto se sorprenderán de lo que sucederá. Los hombres están hambrientos de respeto. Una esposa que asistió a una de nuestras conferencias me escribió contándome lo que sucedió cuando puso en práctica el test del respeto. En vez de hablarle, le escribió una tarjeta que expresaba cuánto lo respetaba por trabajar tan duro para proveer para la familia y permitir que ella pudiera quedarse en casa para criar a sus tres hijas. La metió en su maletín y él la encontró a media mañana del día siguiente. De inmediato, la llamó por su celular y le agradeció por alegrarle el día. Podría darle muchos otros reportes de esposas que probaron el test del respeto y aprobaron con gran éxito. Algunas lo hicieron cara a cara, otras escribieron notas y otras llamaron a sus esposos al trabajo y les dejaron un mensaje en su correo de voz. No importa cómo use la esposa el test del respeto, pero cuando lo hace puede ser el primer paso hacia el verdadero avance en el matrimonio. Una esposa escribió Tan solo unos días atrás decidí decir a mi esposo que lo respeto. Resultó tan incómodo decir las palabras, pero hice la tentativa y la reacción fue increíble. Me preguntó por qué lo respetaba. Le mencioné unas cuantas cosas aunque podría haber dicho muchas más y vi cómo su comportamiento cambió delante de mis propios ojos. Si su relación ha sido insatisfactoria intente recordar en qué punto la relación perdió su intimidad. Quizás recuerde sentirse lastimada en su espíritu porque sentía que su esposo no la amaba de una forma significativa y usted reaccionó. Desde entonces ha estado dando vueltas en el ciclo alienante en un grado u otro. Esta esposa admitió Hemos estado viviendo en el ciclo alienante por más años de lo que se pueda imaginar. Yo ya respetaba a mi esposo solo que no se lo mostraba porque no me sentía amada. Supongo que era mi forma de contraatacar pero francamente no lo sabía. Cuando empecé a observarlo durante algunas conversaciones me horroricé por la expresión de su rostro. Vi que no se sentía respetada. ¿Cómo pude ser que no me haya dado cuenta antes? La mejor manera en que puedo describir lo que estoy viendo ahora es que él se está derritiendo y siento esperanzas por la primera vez en muchos años. Esta esposa encontró el camino de salida del ciclo alienante. Los capítulos que siguen están diseñados para ayudarla a comenzar a practicar el respeto hacia su marido de formas que lo energicen a él y a su matrimonio. La palabra sillas describe al hombre típico. Sí, sé que hay excepciones pero los hombres en general se ven a sí mismos como los que deben presidir la relación. Puede que esto no sea políticamente correcto pero no estamos aquí para discutir eso. Estamos aquí para discutir cómo son las cosas, la forma en que los hombres y las mujeres se sienten en sus almas. Ya hemos visto lo que sienten las mujeres y ahora debemos considerar qué sienten los hombres. Ninguno está equivocado, solo son tan distintos como el rosa y el azul. En algunos casos los hombres se ven a sí mismos sentados en el asiento del conductor. El hecho de que sean buenos para presidir la relación y estar en el asiento del conductor es debatible pero en términos de autoimagen masculina él necesita ser el presidente, necesita conducir. Necesita ser el primero entre muchos hermanos, no para ser superior o dominante sino porque Dios lo hizo de esta manera y quiere asumir su responsabilidad. Tenga este hecho vital en mente cuando lea los seis conceptos siguientes los cuales explican cómo deletrear respeto a un hombre y así poder entrar en el ciclo energizante. A medida que desarrollamos estos conceptos tendrá un panorama más claro de quién es su esposo y cómo lo hizo Dios y de su hijo si lo tiene y a medida que ponga estos conceptos en práctica bien podrá disfrutar lo que muchas otras esposas ya han experimentado por ejemplo una esposa dijo nunca hemos tenido un matrimonio que fuera cercano íntimo y amoroso hasta que comencé a practicar el respeto siempre supe que algo estaba faltando pero creía que era por él que no era amoroso y no porque yo fuera irrespetuosa ahora me siento amada y sé que él se siente respetado y se ha llenado un vacío tremendo en nuestras vidas otra esposa escribió su comentario fue que es más fácil para los hombres respetar a sus esposas que amarlas y que es más fácil para las esposas amar a sus maridos que respetarlos nunca se me había ocurrido ese pensamiento en serio nunca antes fue realmente asombroso para mí fue muy pero muy importante otra esposa escribió mi esposo y yo estamos disfrutando de una relación más dulce estos días he aprendido a ser muy consciente de lo que comunico incluyendo la expresión facial y el tono de voz y mi esposo ha respondido permitiéndome que le diga cuando no me siento amada nos hemos mantenido por completo fuera del ciclo alienante desde que comencé a obedecer a Dios en esto gracias desde lo profundo de mi corazón estos son solamente unos pocos de las decenas de comentarios que hemos recibido respetar verdaderamente a otros es la base de la motivación también es la clave para salir del ciclo alienante y permanecer en el ciclo energizante continúe leyendo y aprenda maneras específicas para motivar a su esposo a amarla como nunca antes de la vida no 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 no